¿Cómo está? Le doy la bienvenida a este es su programa Palabras Mayores. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana vamos a hablar un rato de política con Julio César Hernández de marcatex.com. Vamos a hablar hoy sobre, híjole, es que es una contradicción, los cambios en el PRI cuando en realidad, de eso vamos a platicar, el PRI no cambia. Cambia de nombres, cambia de personas, pero finalmente son las mismas mañas, las mismas reglas, las mismas disciplinas. Y de eso vamos a hablar hoy, se avecina, según dicen, ya próximo cambio en la dirigencia estatal del PRI. Ya ha habido cambios en algunos de los llamados sectores PRIistas, estas siglas que integran la estructura fundamental de decisiones del PRI. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, pero también vamos a tener como cada semana recomendaciones para que usted aproveche su tiempo libre. Hoy estamos terminando un puente, espero que le haya ido muy bien, si salió, que esté regresando ya con bien. Y si se quedó aquí, pues que haya disfrutado y precisamente para eso le damos recomendaciones de qué hacer cuando vienen estos días como hoy, estos puentes, estos días de descanso, para que aproveche bien, bien, bien su tiempo y conozca la ciudad, pero además enriquezca su conocimiento de la ciudad y se enriquezca a usted mismo. Y por supuesto también le tendremos algunas recomendaciones de lectura. Pues sin más, vámonos con Julio César Hernández en este segmento de marcatextos.com para hablar de los cambios en el PRI. Marcatextos presenta Pues sí, Julio, digo, iba a decir, cuando pensé en los cambios en el PRI, pues es un poco contradictorio porque en realidad el PRI no cambia. Es algo que... Qué cosa, ¿no? Sí, sí, es decir, los cambios en el PRI. Pero dices bien, lo único que cambia son los personajes, nombres, figuras, porque lo demás... Esos mismos personajes, esas mismas figuras siguen replicando lo que hicieron sus antecesores. Yo creo que yo ya llegué a la conclusión, Gilberto, que es, creo que algo poco menos que imposible esperar, no digo ya pedirle, esperar al PRI que cambia. No, no, su propia naturaleza es esa, no puede cambiar. Si el PRI cambia a ser un partido democrático, a ser un partido que deje a un lado estos grupos masivos de sectores, deja de ser el PRI. Esté en la oposición o esté en el gobierno, no puede uno pedirle que cambie al PRI. Quizás en el gobierno los PRIistas puedan modificar la forma de gobernar. El PRI no puede modificar. Por presiones de la sociedad. Por supuesto. Porque los tiempos cambian. Como resulta, exactamente, ¿no? Pero el PRI por sí mismo, insisto, esté quien esté al frente de él, lo integre quien lo integre, como parte de su dirigencia nacional o estatal, inclusive municipal, es imposible. No cambia. Fíjate, el primer PRIista de la nación, sí, sí, además, Enrique Peña Nieto, a mí me ha llamado la atención siempre que lo entrevistan, sobre todo medios internacionales, medios extranjeros, le preguntan, oiga, ¿va a regresar el viejo PRI? Y la respuesta casi siempre es, no puede regresar el viejo PRI porque el país cambió. Así es. O sea, no porque el PRI cambió, porque el país cambió, ¿no? Que es lo que tú dices, tal vez en el gobierno, por las presiones internacionales y locales de la sociedad, el PRI cambia, pero fíjate, cambia a fuerzas, no porque está convencido de cambiar. Sí, pero aquí inclusive hay un error, bueno, un error entre comillas, porque efectivamente nadie mejor, a nadie mejor para preguntarle del PRI que al primer PRIista. Ajá. Sí, no al segundo, o sea, no al presidente del PRI. Ah, no, 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 no. Así es, tienes toda la razón. Entonces, entre comillas. Para empezar se le pregunta, no al dirigente, al jefe, ¿no? Al jefe, al patrón. Entonces, creo que ahí debería de decir él, ah, bueno, pregúntale al presidente del PRI. Así es, no, o sea, no, no, él dice, no. Se le asume que... Sí, el país es otro. Entonces, no, pero aún así, ahí está mintiendo el primer PRIista del país, porque debería de decir, a ver, no, el PRI en el gobierno no va a ser el mismo viejo PRI en el gobierno que había antes, ¿sí? Ah, el PRI como partido, pues ese sí seguirá siendo el mismo, ¿eh? Sí. O sea, ahí no hay cambio. Y no hay cambio desde el momento mismo en que el primer PRIista del país, Enrique Peña Nieto, fue quien decidió quién iba a ser el presidente del partido. Fíjate, Julio, vamos a decir un poquito de historia junto con el auditorio. ¿Tú recuerdas que siendo presidente, Genaro Borrego, Zacatecano, Genaro Borrego emprendió una supuesta reforma de fondo del PRI? Sí. Con la intención, tú recuerdas, de desaparecer a estos sectores tradicionales y sustituirlos por nuevas fuerzas. Sí, así es. Inventaron que el movimiento territorial y que las no sé cuántas alianzas. Y también hubo ahí una maquillada, ¿te acuérdate que fue en el tiempo, si mal no recuerdo, en el que el sector popular, la CNOP, quiso ser el UNE? Esa es etapa. Pero siento lo mismo, ¿no? Así es. Con Silvia Hernández. Con Silvia Hernández cambian, este, digo, el movimiento territorial. Territorial es cuando aparece. Y vendan ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero como la cabra tira el monte, tiempo después volvió a regresar a la vieja estructura estatutaria. Luego, con Luis Donaldo Colosio, se hablaba no solo de la renovación del PRI, se hablaba aún de llegar al extremo de cambiarle de nombre al PRI, obviamente bajo la tutela del primer PRI de aquel tiempo del país, que era Carlos Salinas de Bogotá. Así es, así es. Luego, tú recordarás que tiempo después, siendo presidente Roberto Madrazo, ya sin presidente de la República PRI, emprenden aquella campaña costosísima en los medios, anunciando el nuevo PRI. El nuevo PRI. Que todos vimos los anuncios, pero nunca hemos visto dónde está el nuevo PRI. Sí, es. Pero luego el PRI pierde las elecciones y dicen, ah, es que se está construyendo un nuevo PRI, ahora sí, desde la oposición, en Jalisco, 18 años de oposición, en el país 12 años de oposición, la presidencia, dicen, ah, estos jóvenes ahora, estas nuevas generaciones que vienen empujando, van a construir un nuevo PRI, pero resulta que los jóvenes son tan viejos como aquellos a los que están sustituyendo en las prácticas políticas. Sí, claro, y lo que pasa es que quizás en ese tiempo, en ese tiempo, no advirtieron que esos jóvenes que llegaron a la dirigencia del PRI y que venían a refundar o a construir un nuevo PRI, son aquellos jóvenes que se hicieron a la sombra de unos muy colmilludos, viejos PRIistas, a los que les aprendieron todas las mayas, o sea, no podíamos haber esperado un nuevo PRI con estos jóvenes porque ellos venían precisamente, y además era otra de las cosas que ellos vienen desde abajo, pues sí, vienen desde abajo, aprendiendo lo que les iban enseñando los viejos. Porque además se mimetizan muy rápido, ¿no? Llegan con un estilo de vestir, con un estilo de hablar, con ciertas actitudes, y luego de unos meses vuelves a encontrarte a estos jóvenes y empiezan, y te dicen, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Lo que hemos dicho a veces nosotros en Roma, Gilberto, el saludo de los tres manos y las tres palmaditas, ¿no? Que eso no lo ves en otro político. Nos hablamos, necesito platicar contigo. Mi líder, ¿cómo estás, mi líder? Bueno, se mimetizan rapidísimo y se convierten en frígana. Así es, sí. La realidad es que al día de hoy el PRI tiene presidente de la República. Gracias. Y como tú dices, hay un señor que se llama César Camacho, que es el dirigente nacional, pero que no va a decidir ni va a tomar las decisiones del PRI nacional. No, por supuesto. Va a ejecutar lo que le instruya Enrique Peña Nieto. Así es, así es. En Jalisco, desde el primero de julio, que ya hay gobernador elejo, las decisiones del PRI ya las toma Jorge Aristóteles Randoval. Y nadie va a tomar ninguna decisión sin consultarlo a él o sin que la obesidad haya. Así es. Él, dijimos en algún momento, será como una especie de gerente de Peña Nieto en Jalisco. Así es. Porque tampoco se va a mandar totalmente solo. Pero lo cierto es que en el margen de maniobra que le deja el centro, las decisiones, porque es el primer PRIista de Jalisco, que corresponde a Jorge Aristóteles Randoval, y ya está haciendo lo propio. Sí. Ya está tomando las decisiones. Y además, pero acuérdate que en el PRI las cosas se hacen antes. Desde que son candidatos, el PRI es de ya. Así es. Ya les entregan el PRI y ellos hacen y deshacen. Ellos ponen e imponen quién es el presidente, quién es el secretario de elecciones, quién es el secretario de organización, quién es el secretario de prensa. Claro. Bueno, aún los dos anteriores candidatos que no llegaron a la gubernatura hicieron eso. Así es. Entonces, hoy que Aristóteles obtiene el triunfo, bueno, es con mayor razón, ¿no? Se le entregó el partido en su momento, hubo un relevo ahí en la dirigencia siendo candidato. Él decidió la salida de Rafael González Pimienta y la entrada de Eduardo Almaguer, el actual dirigente. Como habrá de decidir ahora la llegada de Eduardo Almaguer y la posible llegada de Hugo Contreras, que se habla de ser secretario de organización. Se habla de que Hugo Contreras será el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, seguramente antes de, en este mes de febrero, en el transcurso de este mes de febrero habrá de realizarse ese relevo en la dirigencia por obra y gracia del gobernador electo. Bueno, aquí lo importante de estas decisiones, Julio, es que nadie va a discutir, nadie se va a proponer y nadie, tampoco le va a preguntar y por qué él, qué méritos tiene. Pero si me permites, Julio, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos a hablar de este viejo PRI en manos de una nueva generación aquí en Jalisco. No le cambia, ahora regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!